Llegaron las mamonas Cherry Un gana loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Berry Es que me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Strawberry Toda noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere, porque quiere Que la pegue a la pared Blueberry Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Juro quiere que le de un ron Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola